En el municipio de Apopa hay una vivienda donde se produce un producto muy utilizado por los hogares salvadoreños, pero acá lo relevante es la historia de superación de mi amiga Aide. Buenos días. Buenos días, pase adelante. Bueno, con mucho gusto, vamos a conocer. Con permiso. En la sala de su casa, con dos mesas y los materiales necesarios, ha creado su propio laboratorio. Aide Martínez es una persona ciega, pero ha aprendido a hacer detergente, jabones y mucho más. Y con eso sostiene su hogar. Uno no tiene que estancarse a pesar de que hayan dificultades en la vida. Uno tiene que levantarse y seguir adelante, no quedarse llorando, porque si uno se pone a llorar, no hace nada. Aquí, pues, con los vecinos o otros amigos que me dicen, mira, traeme. El nombre va fusionado, tiene una parte del nombre de mi hija y parte de mi nombre. Hay, que es de Aide, y ti, de Tati. Ella es un ejemplo de superación, pero no lo hizo sola, porque el impulso lo tuvo de un programa en el que participó. Agora es un proyecto que brinda el apoyo para que las personas con discapacidad visual puedan incorporarse al mundo productivo, mediante acciones ya sea de la intermediación, o sea, les ayudamos en la búsqueda de un empleo dentro del sector formal de la economía. Estamos beneficiando a otro sector también que muchas veces no se tome en cuenta. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es llevarle la capacitación técnica para que, como podemos ver, en el caso de Doña Aide, esté incorporada la parte productiva. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.